hola ustedes cómo están ya borraron ustedes cómo están él está nervioso muy bien encontramos nerviosos saben lo que a mí saben lo que delata nervios mira esto es algo que delata nervios ellos se han puesto a ver el show se han puesto a ver esto pero no han tocado ni la manzana y su algodón se ha desecho básicamente entonces eso quiere decir de que estás nervioso cuando tú a ver cuando tú estás por comer y recibes una mala noticia que te pone nerviosa te quita el hambre entonces quién sabe si ellos han venido por voluntad o de repente uno ha obligado al otro entonces están nerviosos son pareja que les parece si jugamos con ustedes eso es otra seña de nervios mira chicos juego con ustedes ustedes me interesan mucho la típica la típica la típica la típica la típica la típica ese flor es viejo ya es tarde dijo dijo que ya es tarde qué opinas podemos jugar sí o no chicos son 100 soles cada uno la señorita si era roja se ha puesto más roja como están chicos vamos a ver mi amor escúchame eres fiel o no tú eres fiel o no listo chicos si ustedes son fieles no hay ningún problema en que jueguen porque si son fieles pueden ganar 100 soles cada uno repito así solamente por revisarles el celular y si no tienen nada que temer tampoco tienen absolutamente nada que perder como dice el dicho quien no la debe no la teme si alguno de ustedes se va después del ofrecimiento que lo he hecho normal tienen todo el derecho de irse tienen toda la libertad para irse pero ya ven si siguen confiando en su pareja porque porque obviamente después de un ofrecimiento como éste y que alguno de ustedes dice ser fiel no quiera jugar es porque realmente creo que oculta algo así que si quieren demostrar lo contrario yo les recomiendo de que jueguen qué opinan sí o no 100 soles cada uno mira y encima le están llamando de repente es el novio y no saben jugamos muy bien préstame plata préstame plata por favor préstame dinero way muy bien chicos verifiquen que el dinero que les doy sea 100% real muy bien préstame tu teléfono esto si me gustan préstame tu celar muy bien y ahora sí que tengo sus celares vengan conmigo muy bien chicos necesito que retrocedan un poco más por favor si necesito que retrocedan nosotros vamos a avanzar un poquito chicos vengan ustedes el último beso a ver dale ya está listo ya me va a doler ah cuánto tiempo de relación tienen ustedes chicos ya un año y medio ya un año y medio muy bien hermano yo a ver nunca he tenido el problema yo pero siempre me he fijado no quiero decirlo como que que suene mal o algo por el estilo pero lo voy a decir como es que una persona de baja estatura se consigue una novia más alta la ley de la l la ley de la l la ley de la l explícamela la de esa no no lo sé wey no no entremos a ver no como es el detalle o sea uno grande y otro no entiendo a las pequeñas nos gusta a los pequeños nos gustan las altas a los pequeños les gustan las altas o sea quieren mejorar la raza por ahí vamos por ahí vamos por ahí o sea porque imagínate tu chico te buscas una novia más chica tu hijo sale pero y mi amor cuéntame tú por favor cómo es el tema de que normal o sea si te pones tacos imagínate no hay ningún problema con eso la altura no es un problema por ahí dicen por ahí voy a decir algo no sé mi canal bueno mi página está configurada para que lo vean solamente mayores de 18 años así que voy a decirlo en la cama dice que todos somos del mismo tamaño no en la cama no hay desigualdad es cierto ok listo no mencionemos más el tema entonces ahí bien 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 muy bien chicos cómo se ha portado la señorita durante todo este tiempo bien en sus estudios estudiando trabajando ok y estudian y trabajan a la vez ella estudia y trabaja y solo trabaja ah tú solo trabajas exacto tú estudias y trabajas sí en qué estás trabajando tú con mi papá con tu papá sí ok más o menos como en su casa me ayuda a veces con cosas te está mirando su papá ok te llevas bien con el papá o no no tengo el placer quizás de tener mucha confianza con él pero estamos tranquilos sabe cómo vamos ok perfecto muy bueno si sabe qué muy bien por favor me tengo que poner al medio adelante los tengo que separar chicos a ver a ver a ver chicos 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 eh les voy a pedir un pequeño favor a toda la gente tratemos de no acompañar a la pareja a ellos ya se dieron su último beso a pedido de ustedes chicos no 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 chicos yo les voy a ser totalmente sincero pero a ver yo presiento que sería un tanto incómodo pedirles beso a cada rato a ellos estando o sea si yo fuese el que estoy acá sería incómodo así que chicos bueno vamos a comenzar con ustedes pues no vamos a ver qué tan fieles son eh le tienes miedo a la infidelidad tú quizás sí obviamente no como toda persona creo yo tienes miedo a que te sean infiel o a ser infiel que es lo que te da más miedo miedo a que sean infiel creo yo sí porque duele mucho qué te mando por favor quién es esa persona que te está llamando es mi amiga es mi amiga es su amiga ok efectivamente era mujer la que estaba llamando se presta se presta se presta se presta no quién es no 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 es una mujer que está llamando yo no me presta hermano porque yo quiero a ver si hay algo de infidelidad yo quiero chongo o sea y en qué cabeza cabe de que voy a tapar algo que vea bueno bueno en qué cabeza cabe si a mí me dicen estás tapando porque lo haría yo no lo conozco ella tampoco la conozco por qué te taparía por ser buena persona por ser buena persona diría todas las cosas malas que veo dentro del celular y es por eso que lo digo muy aparte chicos no me digan tú destruyes relaciones vuelvo por el estilo porque los que fallan no soy yo son los que mienten los que engañan los que dicen estoy soltero y tienen flaca los que andan gileando a una y otra las que presentan como el primo y no es entiendes entonces yo no soy quien destruye relaciones yo solamente busco la verdad dentro de los celulares mediante un juego así que un pasito más adelante vamos a avanzar ahí está perfecto muy bien chicos ahora sí vamos a comenzar con quién comienzo con el chato con ella ok un ratito este chato no te molesta que te diga chato cierto natural siempre hay apoyo sin el trabajo ok ok bien no es que esa gente que se ofende y me dicen o sea es que la firme no me diga chato porque la firme ahorita chato más así me han dicho un poquito más a casita pégate por favor corazón tú también muy bien vamos a revisar tu celar entonces primero la gente me lo pidió la gente dice revísala el chato no tiene no tiene patrón para comenzar chicos como 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 disculpe chicos yo estoy desde las 4 de la tarde por acá a ver chicos qué 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 es lo que dijeron ok a ver porque no ok a mí me dijeron chicos este escúcheme la gente es libre de opinar pueden decir lo que gusten lo único que yo me refiero es que si es que les gusta se quedan parados chequean lo que hacemos bacán yo lo voy a decir así abiertamente en una transmisión en vivo si la gente dice que lo que nosotros hacemos puede ser arreglado o etcétera bacán eso es a percepción de la gente yo cada vez que voy a algún lugar no me pongo a investigar si ellos son pareja 100% real si ellos son pareja de hace años si tienen el tiempo que tienen si se pusieron de acuerdo para decir que son pareja chicos no me voy a poner a averiguar todo eso si ustedes los conocen saben bueno pues en este momento chicos yo me dedico ellos me dijeron que son pareja se han dado un beso quieren jugar ella no quiere no sé ese es problema de ellos porque al comienzo ella no quería ahora sí quiso y eso es lo que a mí me hace querer jugar ok si yo quiero comenzar con el chato es porque la gente dijo con él ahora ok no todos chicos comenzamos con él listo ok comenzamos con ella comenzamos con él ok chicos ok yo siempre 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 les voy a hacer caso y voy a comenzar con él chicos lo siento pero para mí el menos sospechoso es con quien comienzo siempre lo voy a decir y siempre tienen que tenerlo claro al menos los que ven mi programa deben saberlo el menos sospechoso es por quien siempre comienzo ¿por qué? porque el programa tiene que durar chicos entonces obviamente él dijo que si a la primera ella no yo tengo más sospechas habrá un 70-30 no quiero afirmar que seas infiel pero por algo es que no querías entonces puede ser que tengas nervios que no te gusten las cámaras que estés apurada realmente pero según yo tengo que hacerlo como lo creo conveniente el chato si quiso estoy seguro que chicos ¿por qué se ríen cuando digo chato al chato? ok hermano vamos a revisar tu celular que no tiene nada de patrón y es una imagen bastante chévere es una pintura de un artista peruano mira la pintura bien bacana ¿te gusta el arte? y la escritura y la lectura la escritura y la lectura tú eres uno de esos tipos románticos por así decirlo exactamente escribe o no? me gusta la poesía escribo poesía ¿te gusta la poesía? escribo poesía ok a ver hermaneta no me la creo si no me dices un poema pero no no a mi no a mi no ay 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 un poema no una frase corta a ver una frase corta a ver a ver sorpréndeme cada vez que ella me mira son dos meteoritos que vienen hacia mi y rompen mi capa de ozono que es mi piel y ven directamente a mi corazón y te llaman mini romeo bien 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 está bonito ya veo como conquistó mi causa hay que tener obviamente galán de galanes muy bien vamos a ver mi amigo tiene para revisar whatsapp telegram cuántos somos amigos por cierto chicos compartan la transmisión en vivo somos 18 mil personas podemos ser un poquitito más llegamos a los 20 mil 25 30 40 50 y así sucesivamente así que chicos toda la gente jonte toda la gente ayúdenos la lengua no tiene hueso muy bien a ver acá el muchacho tiene para revisar a pegate un poquitito más acá hermano por favor mi amigo tiene para revisarle solamente telegram whatsapp messenger e instagram vamos a revisar su whatsapp un poquito más acá ok acá ponte ahí por favor ponte acá hermano por favor ahí estamos listo muy bien a ver chicos compañera de mi vida quién es es ella supongo no ok ok ya andrea quién es andrea psicóloga psicóloga tiene psicóloga hermano sí andrea una de las mejores psicólogas del equipo ok con el cherry bien bien siempre es bueno tener una psicóloga a la psicóloga no solamente van las personas que tienen algún problema malo algún trastorno que está totalmente bien o que cree estar totalmente bien siempre es bueno que vayan a la psicóloga 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 de cualquier manera siempre es bueno hablar con alguna otra persona que no sea tu familia sí sí de algún modo muy bien si no te preocupes ok rodo delford joel hermana quién es tu hermana supongo hermana no tengo hermana sino que entonces por qué le pusiste hermana ah no es hermana de un señor si te ves ha afineado su mamá y me manda a la misa su hermana ah ok hermana o sea este es el nombre del señor si hermana ajá ok dale dale no hay nada se me llama la tarjeta si te das cuenta ok dale no hay nada muñeco popó ok no hay nada más que eso si eres aburrido verdad si es aburrido muy bien vamos a ver en palabras clave a quien le dice amor mi amigo vamos a ver a quien le dice amor mi brother vamos a ver a quien le dice amor con quien se pone cariñoso el chiquito ok le dice amor a compañera de mi vida ok a ver a quien le dice bebé ok a compañera de mi vida muy bien muy bien vamos a ver a que con quien menciona la palabra pequeña muy bien muy bien muy bien vamos a ver a que con quien menciona la palabra pequeña ok no lo menciona con nadie vamos a ver a quien le dice chiquita ok 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 vamos a ver a quien le dice fiu fiu ok no le dice a nadie a ver vamos a ver a quien le dice llegué Ok, no hay nada No hay nada A ver, vamos a ver a quién le dice bonita Ok, solamente a compañera ¿A quién le dice hotel? Ok, a nadie Telo, a ver Ok, no hay nada Muy bien, vamos a ver mi caos, el chico El chico, digo, el chiquito, el chiquito ¿Qué? Mi amigo Es fiel en Instagram, en Telegram, en Messenger y en WhatsApp Voy a ver su galería Ah no, qué bacán se les ve, ¿ah? Dice que soy chato, ¿eh? Soy malo ¿Ah? ¿Y tú dices que no voy bien con ella? No, se ven bien, de verdad, se ven bien, mira Ok, no sean sapos Ok, todo limpio, voy a revisar tu papelera No tienes no por ahí, ¿no? Sí, debe haber no por ahí No, mentira Hay libros, escritos, escritos y escritos Dale, no hay nada más Ok Ok, no tiene nada Y no he borrado nada, si te das cuenta Ni en papelera estaría Chaco, 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 chaco ¡Chapulín! ¡Chapulín! ¡Oye! ¡Escúchame! Mira a quién le ha dicho chapulín como si fuera grande. ¡No! ¡Como si fuera grande! ¡Míralo! ¡Ves! ¡Muy bien, chicos! Tú sí, revisa, revisa, digo, re... ¡Re, re, re eso! ¡Ay, qué bacán! No se acuerda la clave. ¡Ay, ay, ay! ¡Me encuentro de frente en WhatsApp, ah! ¿Quién te está llamando? Ah, es mi mamá. Pero tú me respondes. ¿Ah? Ok, dile a tu mamá que no se preocupe. Pues si es tu mamá, no le contestas, se va a preocupar. Dile que no se preocupe. Dile que te chaparon los infieles, te cag... ¡Dile, dile! No, si es el otro... Escúchame, chicos. Si es el otro, ya escuchó mi voz y va a ver. Tienen que pensar, tienen que estar un pasito más adelante, pues. Chicos, a ver, listo. Ok. Ahora sí. Muy bien. Chao, señor. Espero que su hija sea infiel... Digo, fiel. ¿Tiene jefe? Muy bien, vamos a ver. Ok, 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 ok. Ok. Vamos a ver qué es lo que hay por acá, ¿ya? Estamos de frente en WhatsApp, en realidad, ¿ah? Ok. Ok, todo el mundo le está escribiendo en este momento. Chicos, pero con eso no quiere decir de que sea infiel, pues. O sea, que todo el mundo le está escribiendo no quiere decir de que ella sea infiel. Por ejemplo, Samantha, ¿quién es? Ah, es mi hermana. Ok, dale. Dale, dale, dale. Muy bien. ¿Sofi, quién es? Ah, es mi mejor amiga. ¿Tu mejor amiga? Sí. Ok. Dale, no hay nada por acá. Ok, ya me entré. Tú ves que este teléfono no deja de vibrar. Pero, quien está escribiendo mucho es Samantha. No, pero es hermana. Ok, dale. No, pero le cambié el nombre. Dice que es su hermana. Eres juega mecánico, ¿no? Ok, no, 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 no. Ok, vamos a ver. La señorita, chicos, tiene para revisar TikTok. Ok. ¿Qué pasa? Bastante complicado tu celular, ¿ah? Ok, vamos a ver Messenger. Tiene TikTok, tiene Telegram. ¿Ah? Ok. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a revisar primero el Messenger. Ok, por las caiguas, porque no lo usas. No. No usas Messenger, ¿no? Es que es para viejitos. ¿Qué pasa? Yo lo uso. Ah, no, pero tú no eres viejito. Ok. Tengo 27 años, ¿ah? No tiene nada en Messenger. Vamos a ver sus archivados. No hay nada. ¿Cuántos años tienes tú? 25. 25. Ya, pero no estás muy lejos. Estamos 27, yo. Solamente que yo sí crecí. Pero lo bueno viene en frasco pequeño. Aparte, tú no sabes por qué los chatos no crecen. Los chatos no crecen porque algo pesa. Así que cuando veas un chatos, jamás lo subestimes. Vamos a ver su hije. Su Instagram. Caramba. Este celular hasta cólera me está dando, ¿ah? Instagram. A ver, a ver. Ok, ¿quién es Juan? Ah, es un chico con el que hablaba antes, pero ya. Ok, no hay nada, todo bien. Mauricio. Ah, es un amigo. Dale, no hay nada. Fabio, Fabio. Ah, es otro amigo ahí. Ok, dale, no hay nada, todo bien. Ok, Simenita, Fiorella, Claudia, Claudia, Itzel, Sofía, Isabel, Santi. ¿Quién es Santi? Ah, sí, no me acuerdo, pero ya sea un amigo. No hay absolutamente nada. Solamente he conversado un par de veces, pero nada, 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 nada. Ok, no hay muchas cosas. Se acabó ahí, no hay más. Muy bien. A lo que quiero y a lo que me interesa, quiero ver el WhatsApp. Ok, Sofía, ¿te dice infiel? No. No sé, a ver, ella sabe que yo estoy revisando el celular porque está bien, tú y se contesto. Está infiel. ¿A quién le he dicho a ella o a mí? No sé a quién le he dicho a ella o a mí. Claro, pero, porque, o sea, ¿sabe que yo estoy con el celular en la mano porque está viendo la transmisión en vivo? Y no sé, ¿a quién le he dicho, mana? ¿Qué fue? La tuya. Escúchame, mira, te voy a mentar la madre por lo bajo. Dile. Esa es mi causa, vieja. Bien, 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 bien. Chicos, Chicos, por si acaso. Ok. Le dices amor a mi todo. A mi todo. Y también a un tal Fernando. Ok. Plan amigos. Tú dices amor en plan amigos. Sí. Quiero entenderlo yo porque de verdad no quiero llevarme algo que parezca malo. No te bajes. No te bajes. No te bajes. Ok, mira. Bebé, ¿cómo te levantaste? Muy bien. Es un amigo de la universidad. ¿Es un amigo de la universidad? Sí. ¿Al que le dices bebé? Pero es con amor. ¿Con amor, pues? O sea, pero de amigos. Ok, voy a leer. Le dices que pensaba salir con Mariana, pero no sabes por qué no te confirma. Él te dice que salgas con él. Tú le dices que no sabes dónde me llevarías. Estoy aburrido. No sé, vamos a almorzar. ¡Bien! Luego te dice, por el mirador hay un restaurante chévere. No, pero... Puede ser, me gusta. Justo, también tengo hambre. Ok, si quieres después vamos al cine, me convences. Sí, pero es plan de amigos. Plan de amigos. Vamos a ver, si no hay absolutamente nada, lo dejamos como plan de amigos, pues. Ok, plan de amigos. Mira. Sí, luego vamos a la disco. Asu, me quieres todo el día, le hice tremendo. A ver, él dice, pervencito del día, te pone una carita de diablo, fuego. No, 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 no. Ahí, deja ahí, no, no. Haz ahí, déjame ver. No, déjame ver. No, déjame ver. Ok. Él te dice que el té no le gustó. ¿A qué se refiere con eso? No, nada. Ah, espérate, por favor. No voy a gritar. ¿Por qué te dice él ese té no me gustó? No, ¿por qué? No, dime tú. O sea, no. Es lo que está ahí. No, pero no. Yo estoy más nervioso que tú, si te das cuenta. No. Luego, mira, luego te dice ese té no me gustó, tenemos que ir más seguido. Él dice, sí, estaba bonito. La cámara muy grande, dice ella. Buen espacio para hacerlo. Ya me imagino aquí. Me dejaste la espalda. Tú con tragos, eres más alto. Contigo soy así. Le mandaste una foto tuya, supongo. ¿Qué tal amaneciste? Bien, bebé. Hoy nos vemos. Hoy estaré con mi familia. ¿Cómo tú eres? Déjame. No, 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 no. Déjame. No, 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 no. No es así, no es así, no es así. Por eso tu celular tiene patrón, pues. No, no, no es así. No, no es así, no. Continúa, por favor, continúa. No, no, no. Continúa, continúa. Acá dice, mira, el chico. No, 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 no se hace así, por favor, se ajusta. Ha revisado mi celular, que revise el tuyo, se ajusta. No, no, no se hace así, yo te lo supo. Pero si quieres me revisas allá. No, porque allá, ¿por qué no aquí? Ok, mira lo que dice acá. Ella le dice que va a estar contigo hoy, que va a estar en su casa. Y bueno, luego le dice ella que comprensivo, porque el chico dice que está bien. Luego dice, hay amor, ya déjalo. Ella dice, él ya me aburre. Estoy pensando lo... Pero si está, mira, ¿quién está hablando, pues? Pero no sé cómo terminarlo. Quiere terminar contigo. Ya pasó algo con este chico, según el chat. ¿Pasó algo? Dime, no, dime, pues, dime, dime. Escúchame, pues, dime, pues, dime, pues, dime, pues, dime, pues, dime, pues, dime, pues, escúchame, 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 pues, escúchame, escúchame algo, escúchame algo, escúchame algo, escúchame algo, escúchame, antes de que le digas algo. Yo te voy a decir, en la vida, está permitido equivocarse. Pero si te equivocas, ya déjalo. Déjalo, ya no le haga más daño. Déjalo ahí, deja que las cosas... Va, vale, 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 no, no, no eres. No, 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 pero si no. No, pero si no es así, no es así, no, no, es que no es así. Yo acabo de ver otra cosa. Esto es lo que tú me tienes que decir, no, tú tienes que... No, no es así, no es así. Dime ahora qué es lo que está pasando. No está pasando nada, ¿qué te pasa? No, ¿por qué vamos a ir a hablar allá? Vamos a hablar allá, me estás haciendo un problema por algo chiquito Pero si yo estoy viendo lo que está ahí ¿Por qué no me lo dices? No, no, es que no es así, no son pequeñeces Ya, pero a mí me estás haciendo vergüenza acá Vámonos allá ¿Y cómo crees que me quedo yo? ¿Yo no estoy pasando vergüenza? Yo no estoy pasando vergüenza, dime tú Pero vamos allá, ya hablamos O sea, yo estoy aquí feliz viéndome No, no, es que mira, no es así Dime, ¿quieres terminar conmigo? No, dímelo hoy una vez, ¿quieres terminar conmigo? No, no sé eso No, no, no queremos terminar conmigo, dime la verdad No, es que no es así, no es así ¿Pero qué es así? No, es que no es así Oye, cálmate Oye, dime ahora ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo que comenzar a hablar así Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah Deja, déjalo mi amor, déjalo, déjalo, mejor que te acompañen y puedas salir tranquila. Dale, déjalo, déjalo, déjalo ya, déjalo, déjalo, ya no vale ya, déjenlo así. ¿Sabes qué? Mejor metela a mí. Sí, porque me aburres, pues. Chicos, 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 hermano, a ver, yo sé que en ese momento tú no te encuentras bien, como todo. Tú no te encuentras bien, yo lo único que te voy a decir, como se lo dije a ella, ¡hey, silencio! Hermano, se lo dije a ella, en la vida está permitido equivocarse, no podemos juzgar a una persona por equivocarse. No podemos hacerlo jamás, ese es el transcurso de la vida, son los caminos que tienen que tocar la vida. Pero, también te digo algo a ti, tú no te vuelvas malo y no hagas cosas malas por culpa de otras personas. Tú sigues siendo una buena persona que en su momento va a llegar una persona que realmente merezca todo el amor que tú tienes. ¿Entiendes? En algún momento va a llegar una persona que realmente merezca lo que tú vales. Y esa persona no vas a necesitar cuidarle, esa persona jamás te vas a enterar porque esa persona sí te va a querer. ¿Entiendes? Así que nada, hermano, dale, con cuidado, papi, dale. Muy bien, por acá. ¿Qué pasó? ¿Están borrando? Ok, claro. Dale, dale. A mí no me des beso, ¿ah? No, a mi novio. Ah, tú no, no, a mí. Hermano, ten cuidado, ¿ah? Yo no sé. ¿Ah? No, no, no. ¿Cómo que así son todos? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que ella te podría hacer infiel? No, con esta carita que tengo. ¿Con esa carita que tienes no podría ser infiel? No, por ahí dice el dicho, cuídate de las aguas mansas que las bravas me cuido yo, ¿ah? No, confío en ella. ¿Confías en ella? Sí, claro, tienes que confiar en mí, pues. ¿Que lo demuestren? No, pero si yo te estoy diciendo que confío en ella, confío en ella. ¿Pero qué tal si la revisamos para que confíes más? ¿Qué? Qué miedo. ¿Qué opinas? ¿Te revisamos o no? ¿Normal? ¿Normal? Sí, es normal. Ok, ya vi esto, ya que es como que psicológico. Ella dice, si digo sí, no me va a querer revisar. Pero no, no, ya lo vi por acá. Ya vi el miedo, ya también el miedo desde el comienzo ya. ¿Ah, sí? Sí, 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 por acá. Algunos de los dos parecen ahí medio... Sí. ¿Sí o no? Ok, préstame dinero, a ver si es que los convenzo. Ah, no, 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 no. Obvio, ¿qué pensabas? ¿Que yo reviso gratis? Amor, para los equipos. Yo no reviso gratis. ¡Préstame plata! ¡Cajero! ¡Dame dinero, güey! ¡El celular, caramba! Tipo, ¿con quién estaré en el WhatsApp? Ya te conozco ya. Tribilín ahí. Ahora mi produ tiene por ahí fama de infiel, ¿ah? ¿Cómo te han hecho la fama de infiel, produ? Ya. ¿Ah? No, no, yo sé que es totalmente falso. Discúlpeme, señores, pero a mi productor no van a estar diciendo que mi amigo David es infiel. Aparte, él es fiel. A mí me molesta que sus cinco novias le estén reclamando. Así no era, ¿no? La malogre, ¿no? Sí. Ok, lo más, ¿no? Ok. ¿Qué opinan? Miren, una para cada uno. ¿Para demostrar? Para demostrar. Agarren. A ver, agárrenlo. 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 Celular. Celular. Muy bien. Celular. Celular. Muy bien. Vengan, chicos, por favor, acá al centro. ¡Ay! ¡Vengan! 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 ¡Vengan un beso! Ok, ya está. Compartan la transmisión en vivo, chicos. Somos 9500 personas. Muchísimas gracias a toda la gente que nos mira día a día. Acuérdense y siempre que les voy a agradecer porque gracias a ustedes estamos donde estamos, llegamos donde llegamos y gracias a ustedes también hemos venido a Arequipa, hemos llegado acá a Arequipa. Muchísimas gracias a toda la gente de Arequipa, chicos. Los queremos un montón. Lo único que siempre les voy a pedir es que me ayuden a compartir la transmisión en vivo. Nada más, que me ayuden a compartir la transmisión en vivo. Eso es todo, chicos. Eso es todo. Muy bien. Vamos a proceder con ustedes, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Eres fiel o infiel? ¿Parezco infiel? ¿Qué? Hermano, a mí no me digas, a mí no me digas de parezco, no parezco porque las apariencias se engañan, ¿ah? Por ejemplo, acá te están llamando. Ah, es Span, es Span. Siempre llaman. Ok, ese es Span. Seguramente le debes al banco. Span, dice, Span. Tú eres tóxica por lo que veo, ¿no? No. No, nada que ven. Yo no soy tóxica, pero reviso el celular cuando él se duerme, ¿no? No, nada que ven. ¿Le has revisado el celular alguna vez a él? No, porque confío bastante. ¿Confías muchísimo en él? Sí. Muy bien. ¿Tú le revisas el celular a ella? No, es que le dejo de estar en su mundo. ¿En su mundo nada más le dejas estar? Claro, o sea, le doy su espacio. ¿Le da su espacio? Sí, no. ¿Nada más? No, confía en ella. Ok. Muy bien. Ya. Bueno, vamos a ver si alguno de los dos es infiel, si alguno de los dos no pasa la prueba. ¿Con quién comenzamos? ¿Con la chica o el chico? Chicos, habitualmente yo comienzo con quien parece menos sospechoso. En esta ocasión, quiero, en esta ocasión yo estoy rápido. A mí me parece que la más sospechosa fue ella desde el comienzo. Comencemos con ella. Ok, este no es tuyo. Apéguense, por favor. Vámonos de frente a la yugular. Desbloquéame tu celular. Desbloquéame tu celular. Vamos a ver quién tiene algo que esconder acá. Y de frente, muchachos, vamos a irnos a ver a lo que tiene. La señorita tiene para revisarle TikTok, Telegram, Messenger, Instagram y WhatsApp. Vamos a ver tu WhatsApp. Ya. Te vas a dar cuenta que tengo full grupos de universidad, de familia, de todo. Ok. Amor, ¿eh quién es? Supongo que... Ah, este caballero eres tú. Ok. No, pero hay que verificar, ¿no? Ok. Carlos, ¿quién es? Es un amigo de teatro. Ok. Sí, de música en sí. Ok. ¿Richard? Es mi vecino de hace años. Lo conozco. Vive en tu... Ok, ok. Vamos a ver, ¿quién es Jotam? Es este Joshua, de Messenger, el mismo. Ah, ok. Sino que le hablé porque me dijo que le hablaba por... Ok. Y nada. No hay nada, no hay nada. Ajá. Ok, no hay mucho, Allison. Juan. Eh, ya, Juan. Es este, mi taxista de confianza. Taxista de confianza. Sí. Ok. Tiene su carro y no para mucho acá porque trabaja en la mina. ¿Él? Ajá. Muy bien, déjame ver. Vamos a revisar a quién le dice amor, la señorita, ¿ya? Ya. Ah, y solamente le dice amor a su amore. Claro. ¿Cuánto tiene que haber más, pues? A ver, ¿a quién le dice bebé? También a amore. A ver, ¿a quién le dice... Telo. ¿Telo? No, pues porque por ahí vamos al telo. Ah, qué bueno, ¿no? Te llevo al telo. Te invito al telo. Ya. Te viene el telo. Ok. Nos fuimos del telo. Ya. Se me quedó mi calzoncillo en el telo. Qué vergüenza. Entonces, la palabra telo se utiliza mucho y tú la has utilizado con él, mira. Entonces, vamos al telo y dice, ¿ves? Normal, chicos, cualquiera que nunca ha ido a un telo. ¿Telo presto? Normal. ¿Ah? La voy a dejar en visto en esta ocasión. Vamos a ver a quién dice llegué. Ok. Son conversaciones normales. Ok, no hay nada. Vamos a ver. Papi. Ok, nada. Rico. Ok, solamente a ti nada más, pero no sé de qué hora, pero todo bien. ¡Listo! No hay nada acá en la señorita, al menos dentro de su whatsappito. Su galería. No tienes packs, ¿verdad? Eh, no. O sea, tengo fotos privadas, pero en la galería es esta. Ok, ¿y tus fotos privadas dónde están? En la galería. Ok, vamos a revisar todo ahí. Desbloquea. Vamos a ver si las fotos privadas son solamente con él. Ya, ya está. Ok, a ver. Ok. Tengo la mente cochina. Tengo la mente cochina. Pensé que era un cabezón y no tuyo. Sí, es que él ha... No, yo pensé, hermano. Pensé, wey. Dios mío. Ok, algo reciente. No hay nada bueno. No. Nada comprometedor. ¿Y estos chicos? Sacados. Ya sé, son sacados de internet. Ya, ya, wey. Sí. Oh, wey. No eres tú, wey. No mientas. No mientas, no eres tú. Ya quisieras, ya. Ok. Tenga su celular, señorita. Es fiel. Gracias. Yo soy... No, con tiempo. Muy bien. Compartan la transmisión en vivo, muchachos. Compartan la transmisión en vivo. Tenemos a 12.000 personas viéndonos ahí. Ay, 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 qué chévere. Ah, tiene contraseña, wey, a todo. Oh, este es el S... 21. 21. Bueno, desbloquealo. Ay, ¿por qué lo veo chiquito? Así es fe. Lo siento, chiquito. ¿Cómo? O sea, lo siento, chiquito. Es normal, creo. Está pequeño. ¿Para qué? No me das ilusiones. No, no, es que... No sé, pues, o sea... Es para que esté más cómodo, pues. Para que esté más cómodo. Se deja agarrar. Se deja agarrar. Es peligroso. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que tiene acá. Bro, bro, brother. El amigo tiene para revisarle. Whatsapp. Instagram. Messenger. Y TikTok. ¿Tenía TikTok? Claro. Y no me sigues. Oh. Salud. Mira, más videos. ¿No sabías que tenía TikTok? Ok. Mi espacio me da. Ok. Su bandeja de entrada. A ver. Ok, no tiene nada. Ya. Todos son saludos, 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 saludos. No hay nada. Se lo sabe, ¿no? Vamos a ver su WhatsApp. Ya. Amore. Señor. Ok. Mateo, Santiago, Luchito, Marlon, Miguelón. No se confía los amores. Hillary. Es una amiga. Es una amiga que hablábamos de... Está en Lima. Es una amiga. Puede ver, ¿no? No se lo hablamos. Ok, no te preocupes. Justamente por los nombres es que ahorita luego hago una búsqueda más exhaustiva. Tú tranquila, yo nervioso. Tamara, ¿quién es? Una amiga de la universidad. De grupos. Claro, una amiga. Dale, no hay nada. Sofía. Una amiga ética. Por eso está con nombre Sofía ética. Ok, dale. Ingrid. Ingrid. Oh. Ingrid, Ingrid, Ingrid. ¿Quién es Ingrid? Es una amiga de Caima. De... Caima. Sí, es una amiga así. Oh, ¿por qué le dices hoy somos? Porque era su cumpleaños y me invitó, ¿no? Pero entonces así fue de pasada. ¿Y fuiste? Sí, de pasada. Pero no fue ella. No, te dije de pasada que iba a ir... Por eso, fue de pasada. ¿Por qué crees que llegué en medio... Una hora después nada más? ¡Uuuh! La cosa que él dice hoy somos, la chica dice... Oh, vi, vienes temprano. Le mete puñete y dice ocho, pues. Ja, ja, ja. Es toda esa amiga. Ok. Bueno, vamos a hacer una revisión rápida. A ver, ¿a quién le dice amor? Ok. Solamente te dice a ti. Y también le dice a alguien que se llama Adriana. ¿Adriana? ¿Quién es Adriana? Es, es, es... Claro, es de cariño. Es de cariño. Es de cariño. Ok. Hay una conversación totalmente entera. Es de cariño, mira. Nunca aparece. Es de cariño. A ver. Mira lo que dice. Hay un corazoncito. ¿Por qué le mandas un corazón? Es la terapeuta. Es de cariño. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Mira lo que dice acá. ¿Cómo estás, bebito? Anoche no pude ir al coloso. ¿Qué es coloso? Es un... No es sintético. A ver. ¿Coloso? Sí, es un... ¿Por qué te dice? ¿Cómo te fue? Él le dice, él le dice buenos días, corazoncito, ganamos Perú a Bronca. Típico. Todavía no pasó nada. ¿Me extrañas? ¿Me extrañas? No, ella le dice a él. Ella le dice a él. ¿Me extrañas? Y luego dice, ¿por qué no me contestas cuando estás en línea? Le dice la chica. Él le dice, lo siento pequeña, estaba ocupada, dejé mis aguas. Pequeña. Cuando sepas tu negocio. Obvio que se va a preocupar por ti. ¿Quién es ella? Es una terapeuta. Si sacas tu negocio, obvio se va a preocupar por mí. Entonces yo tengo que decirle, ¿no? Porque a veces me lesiono y tengo que ir con ella. ¿Desde cuándo la conoces? ¿Qué? ¿Desde cuándo la conoces? ¿Recién en estos tiempos? A mí no me haces nada. De que te atiende una terapeuta que nunca sabía. ¿Y cuando te digo voy a hacer terapia hoy con ella? O sea, por la u... Te digo cuando te estás mal. Ya. O sea, por la u... Te digo cuando te estás mal y me dices, hay amor, me dio calambre, hay amor, ayúdame con esto, ayúdame con la pierna. O sea, por la u... O sea, para ti tienes terapeuta. O sea, tú nomás solo sabes venir y solo dices, amorcito, y me sofocas, la verdad, a veces. Y te lo he dicho. ¿Así? Te lo he dicho. No, te lo he dicho. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Mira, él le dice a ella, necesito de tus masajes. ¿Ves? ¿Ves? No, no. Es que es terapeuta, he dicho. Ok, ok, ya. No vamos a malinterpretar ya. Pero dice eso y de ahí dice, la chica le dice, puedo ir a verte un toque. Y él dice, me gustaría, pero está mi familia aquí. Oye, ¿por qué le dices así? Es terapeuta. A ver... Pero, ¿por qué le dices así? O sea, ¿la quieres ver? Te veo en el parque España, le dices, sí, me cambio y voy, te espero, bebé. Oli. Ya, pero hay algo comprometido. Acá es donde viene. Llegaste a tu... Pero le digas, amor, ya es suficiente. Llegaste a tus clases, amor. O sea, tengo las puras. Así le decimos a nuestros... Mejor a mis amigos, tú sabes que yo les digo, bebito, guapo. Sí, estaba con suerte. O sea, ¿qué es lo que voy a la vez? ¿Ves? No tengo casi nada. Hoy tendrás tiempo, amor, creo que sí, porque te tengo muchas ganas. Ok. ¿Cómo que tiene ganas? ¿Por qué te tiene ganas? ¿Por qué te tiene ganas? Él le tiene ganas a ella. O sea, tú le tienes ganas... O sea, ya te lo has comido. Ay, ya te lo has comido, entonces. Claro, qué bien. Ay, ya te lo has comido, entonces. Mira, como cree, es que Mauricio me pidió que me... ¿Sabes qué es lo que pasa? A ver... Déjate, déjate. Tengo muchas... Debo ser tu prioridad. Prioridad. Mauricio, le he pedido ayuda a Mauricio. ¿Cuándo la apoyé? Dice... A ver, dice... Mauricio me pidió que le ayude con una mudanza. O sea, Mauricio la conoce. Yo debo ser tu prioridad. Es una mudanza, no tiene nada con la mudanza. Ah, con razón Mauricio, estaba que me jode, me joda que te vaya a ver a la cancha. Por eso. La veré. Para que puede, nada más. Sí, es lo único que a veces viene y nada más. No, mi hermano se va a enterar de esto. Mi hermano se va a enterar de esto. Mi hermano se va a enterar de esto. ¡Uuuh! ¡Se le está diciendo bebé! Eso es así, mira, este... Me gusta ese hostal, dice. El nombre es raro, no sé si lo habrá escrito así, pero... O sea, ya he sido... 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 O sea, ya he sido varias veces al hotel. ¿Han ido varias veces al hotel? No sé, la chica dice... No me interesa saber lo que te quería decir. La chica dice, me gusta ese hostal, y él dice, me gusta engreirte, mi reina. Ya, deja. ¡Tienes un desgraciado! Ya, ok. Es tu saludable. Ya, déjame verla. No, 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 no. Ya, es que la verdad, la verdad. Iba a pasar esto en cualquier momento. Iba a pasar o no? Oye, ¿qué es lo que me lo dices? ¡Qué cínico! Oye, yo estaba mal con nosotros. Toda la vida, o sea, yo sí te respeto, pero a ti te valió pin. Te valió pin nuestra relación. O sea, al mes... Estas siete semanas cumplíamos un año. ¡Un año! ¡Un año! Y vamos a cumplir un año. ¡Un año! ¡Claro! Un año, desde hace cinco meses estamos mal ya. Hace cinco meses y te pido. Y me sofocas. ¡Me sofocas con él! Tú me sofocas, me sofocas. Cada rato me pides. Me pides y me dices, amor, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y me sofocas. Y te pido espacio. Te he dicho de mil maneras. No quiero, no quiero. Te he hablado y te lo he dicho, amor, me sofocas. Dame mi espacio. Dame mi espacio. Qué arreglida, verdad. No me das mi espacio. No me das mi espacio. Y la mujer tampoco. Ya, mira, yo te voy a hacer. Mira, yo sé que... No, no, escúchame, amor, déjame hablar, déjame hablar, déjame. Ya, escúchame. No, 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 no. Ya, déjame hablar, déjame hablar. Mira, yo sé, ya, yo sé que no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa, ya, si te soy infiel, si te soy infiel, ya, pero escúchame, yo sé que no es la mejor forma de que te enteres, ya, y no hay excusa de hacerte así, ya, pero por lo que yo te pido, y lo que tú soy sincero, y lo que tú soy sincero, vale la pena, ya, nos hemos conocido en un mejor... Si hubiera valido la pena, no, me hubieras engañado, hubieras respetado nuestra relación, y hubieras caminado de una mejor manera. Amor, si la cosa no funciona, déjenlo ahí. Ya vale, ya, tranquilo, déjalo, no va a conversar ahorita, déjenlo ahí, ya admitiste y ya está, mejor así. Dejámoslo ahí y listo, dale ya, listo, ahí nomás. Amor, amor, no vaymosle ahí. Ya fue, ya fue. Sí, ya fue, y quisiera, igual lo va a ver, va a haber muchas personas que lo van a ver, y me gustaría, no, me gustaría decir lo que, mira, Sí, ha sido mi mejor, mi mal momento, ¿no? O sea, no decirle, porque uno piensa que no decirle antes a ella por herirla, porque sí sentía que vale la pena, ella no, como vale la pena, no vale hacerle eso, ¿no? Pero no tenía los huevos suficientes para decirle que, ¿sabes? Que ya no me gustas. Y no, 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 no iba a funcionar esto nunca más, ¿verdad? Pero tenía que pasar ya, lo siento, en serio. Ok, vale, es tarde para arrepentirse, pero qué bien que lo digas, al menos ella lo sabe, dale. ¡Déjelo salir!